Solitario a la altura de los medios, Damián Alfredo Pérez, Pérez juega para Jorge Ortiz, Ortiz que la baja, ahora para Guillermo Burdizo va, el pibe de Cruz Alta descargará de Botín Surdo contra el terreno contrario, anticipado, Bosca sin embargo, en la mente, ahora Jorge Ortiz para la primera mandada de Adrián González en cara a arena, González apunta a la derecha, se vio al centro, golpe de cabeza de Óbolo, gol, centro de González, golpe de cabeza de Óbolo, ante una Sara que nada tuvo por hacer contra vertical izquierdo en la primera mandada de Adrián González hacia el área grande centro de González, cabeza de Óbolo, gana Arsenal a 13 minutos del primer tiempo, uno por cero. Cerró Castro hacia adentro, se lo llevaron al Meyes Brun hacia el fondo, apareció González por la derecha, buen manejo de Arsenal de la pelota, apertura hacia la derecha, enganchó González, tiró el centro, anticipo ofensivo de Óbolo ante cierto estatismo de Fabricio Fontanini, le ganó la posición, metió el frentazo a elección para dejar sin chances a Sara. Diario La Opinión, el diario de Rafaela para toda la región. En Mudeció, el monumental de Barrio Olverde, Atlético en menos de cuarto de hora, está cayendo por un tanto contra cero. Y todo para la alimentación de su rodeo, Abico SRL, comuníquese al 434-104. Qué variante ensayarías ahora, no en cuanto a nombres, en cuanto al posicionamiento, Bocha. Lo que pasa es que con estos jugadores no podés hacer demasiado, salvo... Golpe de cabeza de Niza, gol de Leguizamón, le pegó Leguizamón, gol... Cabeció Niza al revés, Leguizamón define cómo viene lejos del alcance de Sara. Sorprende a Arsenal a 18 minutos del primer tiempo, ganando en el monumental 2 por 0. Pelotazo largo, intentó rechazarla el Totonís, no le pudo dar bien y en definitiva la pelota termina quedando para que Leguizamón solito, en el área lo ajusticie. Aquí de Sara no le acomodó mucha confianza para Leguizamón que le dio como venía y puso el 2 a 0 en 18 minutos. Para vivir el deporte a todo color, suplemento deportivo de la opinión, el diario de Rafaela para toda la región. Ya me cuenta Carlitos Romera cómo forman estudiantes en Lorenzo, tercer turno de esta jornada inaugural de la fecha número 2 del campeonato argentino de primera. Daron todo para Leguizamón, pelota de gol para Leguizamón que lo enfrenta el arquero, golazo de Leguizamón. Gol de Arsenal, gol de Arsenal, definió bárbaro Leguizamón por bajo, nada que hacer. Es para el Guille, Sara, golea Arsenal a la crema en 32 por 300 y un tercero. La tomó el bicho Aguirre por la izquierda, levantó la cabeza, lo vio picando a Leguizamón por el medio, a espaldas de Carnielo metió entre Fontanini y Carnielo la pelota. El cierre de Oscar no pudo ser efectivo, la recibió solito cuando la recibió listo a cobrar. Definió muy bien de zurda ante el achique desesperado de Sara para poner el 3 a 0. Salieron a calentar todos los suplentes de Atlético, se los lleva el profe Burcad para un costado para realizar movimientos. Apura los cambios, Carlos Trucetti está cayendo la crema 3 por 0. Para vivir el deporte a todo color, suplemento deportivo de la opinión, el diario de Rafaela para toda la región. Balón largo para Fontanini, el gol para Esbrum, tenía que encarar, le pega sin embargo Capelino, fácil para Campestrini, la perdió Campestrini, penal, ha marcado el árbitro. Cuando convertía Esbrum, penal, ha marcado el árbitro, penal contra el Nico Castro, la gran chance y ha amonestado, ha amonestado Campestrini en Arsenal. Tiro penal, tiro penal como para el Atlético desde los 11 metros, tenga la gran chance, inapelable decisión de Carlos Manglo, 29 minutos del segundo tiempo. Hay tiro penal para el Nico Castro y para la crema, para repetir, va Castro, le pegó Castro. Gol, gol, gol. De la cre y de Castro, de la cre, de la cre, de la cre, de la cre, gritarlo cremoso, aunque sea vale por 1, minuto 30, de penal el Nico Castro 3 por 1. El primero fue borde interno a la izquierda de Campestrini, ahora fue un poco más al medio, hasta me atreveré, casi a la derecha, del medio a la derecha. Campestini había elegido el otro lado, Atlético descuenta en una de las pocas aproximaciones que tuvo al arco rival.